¿Cómo reclamar o preguntar según a qué empresa puede salirnos muy caro? Aunque hay empresas que tratan bien a sus clientes y ofrecen números gratuitos para resolver sus dudas o atender sus reclamaciones, otras muchas provocan que el usuario tenga que asumir un coste por reclamar sus derechos, aunque a veces ello sea ilegal. Los números que comienzan por 900 u 800 se denominan números de cobro revertido automático, o sea que quien paga la llamada es el que la recibe. Para el usuario que llama estos números de atención al cliente no supone ningún coste. Los números 901 son llamadas que se pagan a medias entre el usuario que llama y la empresa que recibe la llamada. Por lo general se paga como si fuera una llamada local, mientras que el receptor paga el resto. Sin embargo, llamar desde un teléfono móvil puede hacer que el coste se multiplique por 6. En el caso de los teléfonos 902, es el usuario que llama el que paga. Desde un teléfono fijo el coste es el de una llamada interprovincial, pero desde un móvil puede ser 5 veces más cara. Son los prefijos más habituales en los servicios de atención al cliente y ninguna tarifa plana de las que hay en el mercado incluye estos números. Con los números 905 la factura se puede disparar. Son los números habituales de los concursos televisivos. El cuarto dígito indica si es más o menos caro. Así, un 1 será más barato, pero a partir del 4, el coste puede multiplicarse por 4. Además de los teléfonos 900, también es frecuente encontrarte con prefijos 800, destinados a prestar servicios de tarificación adicional. La tercera cifra de estas numeraciones corresponde a un tipo de actividad concreta. A través de esta numeración seguida de dos cifras más se prestan los servicios de directorio. Esto es, facilitan información sobre los números de los abonados del servicio telefónico. Las tarifas de estos números no están reguladas. Y si bien la información que a través de los mismos facilitan puede localizarse normalmente a un par de clics en Internet, el coste de estas llamadas puede disparar nuestra factura, en especial si caemos en la trampa de dejar que nos conecten directamente con el teléfono por el que preguntamos. Aunque muchas empresas usan teléfono 902 para la atención al cliente, en Internet hay páginas donde puedes encontrar líneas alternativas con prefijo geográfico a las que también puedes llamar para ahorrarte el sobrecoste. Además, tanto las compañías de telecomunicaciones como las energéticas están obligadas por ley a disponer de teléfonos gratuitos. Sobre todo, antes de marcar, presta atención al prefijo. Gracias. 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 Gracias.